¿Están preparados? ¿Listos? La Rambla Federico García Lorca de Almería se convirtió en un hervidero de personas que salieron a hacer deporte por una buena causa en el marco de la primera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. La Asociación de Padres y Madres San Juan Bautista de la Salle ha sido la encargada de organizar esta cita solidaria deportiva con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. Una cita que ha conseguido movilizar a la sociedad, de manera que fueron mil las personas que participaron en esta carrera que días antes de celebrarse ya tuvo que colgar el cartel de No quedan dorsales disponibles. El dinero recaudado se destinará de manera íntegra tanto a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, como a sufragar proyectos de investigación de enfermedades poco frecuentes, con el objetivo de avanzar en la mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades raras.